Esta ocasión para mí es muy simbólica por múltiples razones. Saludo también a la ministra Ángela Orozco, sus compañeros de gobierno. Bueno, doña Estela, querida María Victoria, yo voy a romper el protocolo para hacer una mención muy desde el corazón. Uno de los momentos quizás para mí más duros fue el 7 de agosto del año 2018, cuando juré como presidente de la República y tenía una gran ausencia. La ausencia de mi padre, su buen amigo, doctor César, porque uno siempre espera que los padres nos puedan acompañar en esos momentos de realizaciones personales. Y yo quiero decir que hoy tengo un inmenso recuerdo por el doctor Guillermo Angulo, un gran hijo de esta tierra, gobernador, ministro de Educación. Y doña Estela, créame que todos los días cuando yo interactúo con la ministra María Victoria, siempre digo, ¿cómo hubiera gozado Guillermo ver a su hija querida como ministra de Educación Nacional? ¿Y cómo estaría de feliz hoy, cuando él le dio prácticamente la bendición al nacimiento de la Universidad de Iguagué como ministro de Educación Nacional? ¿Cómo estaría de feliz estando hoy aquí? Pero yo puedo decir que desde el cielo, ese gran tolimense se siente profundamente orgulloso de que sea su hija, otra gran tolimense, quien hoy esté protocolizando la acreditación de alta calidad de una universidad que ha dejado tanta huella en esta tierra. Bueno, quiero hacerle ese homenaje a Guillermo Angulo, hacérselo a su hija y hacérselo a todos quienes han sido fundadores y promotores de este gran centro de pensamiento que se llama la Universidad de Iguagué. Querida Margarita, hace unos años estaba yo aquí en este recinto, invitado por los estudiantes, invitado por los docentes a compartir una conferencia sobre la visión del sector educativo y también de la educación creativa, hablando de la economía naranja. Varios amigos aquí presentes me acompañaron y yo decía que había un gran propósito de país. Y es cierto que vivimos en momentos de grandes saltos tecnológicos. Es cierto que la inteligencia artificial puede hoy con grandes velocidades tomar decisiones y quizás caminos que podrían facilitar la capacidad analítica del cerebro humano. Es cierto, estamos en un mundo donde el Internet de las Cosas conecta la velocidad digital con decisiones prácticas e influencia de manera positiva y a veces negativa el devenir de muchas industrias y muchas actuaciones sociales. Es cierto además que vivimos en el mundo de la computación en la nube, de la impresión en 3D y que vivimos en un mundo donde la educación también se revoluciona porque quizás los programas convencionales de 5 años se van acortando por el mismo ímpetu de los estudiantes y el deseo de los mismos de insertarse rápidamente al mundo laboral. Es cierto también que la educación se está acomodando a esos campos. Es cierto que hoy tenemos los cursos masivos de educación en línea. Es cierto además que estamos buscando ver a las universidades facilitar también títulos en decisiones profesionales tecnológicas o tecnólogas. Pero también es cierto que nada de esos cambios puede arrebatarnos el verdadero propósito de las universidades y es ser versos de universalidad. Y ser verso de universalidad significa buscar una formación integral, buscar que el humanismo no se pierda, buscar que aún en las aproximaciones más puras de la ciencia no se deje de lado la discusión sobre las causas y fundamentos y devenires sociales. Y eso es lo que esta universidad ha procurado hacer durante estas cuatro décadas. Es una universidad que propicia el debate de las ideas, que propicia que los estudiantes lleguen a sus propias conclusiones sin ideologización, sin sembrar en ellos prejuicios, porque lo peor que le puede pasar a un sistema educativo es que sus instituciones constituyan sobre el avance de prejuicios cuáles deben ser las aproximaciones del pensamiento crítico de los estudiantes. Yo creo que la Universidad de Ibagué ha tenido ese sello, el que los estudiantes reciban una educación de calidad, pero imparcial. Y cuando digo imparcial, no es que exista ausencia de debate, sino que se propicien todos los debates y que sea justamente la aproximación humanística o científica la que permita el esclarecimiento de los estudiantes de sus dudas, de sus preocupaciones, de sus intereses. Hace quizás cuatro años estaba llegando yo acá para otro tipo de evento. Me acompañaba mi madre y mis tíos. La Universidad de Ibagué estaba publicando o republicando o reeditando el libro de mi abuelo Hernando Márquez Arbeláez, llamado San Bonifacio de Ibagué. Mi abuelo escribió ese libro a los 19 años, cuando en estas calles ibaguereñas los estudiantes debatían de manera permanente el devenir político, pero había una sana competencia de quien tenía una mejor aproximación intelectual para hacerse valorar y hacerse notar. Ese Hernando Márquez Arbeláez de 19 años era el mismo que analizaba las controversias sobre las reformas sociales que después materializaría el propio Darío Echandía como ministro de gobierno de Alfonso López Pumarejo. Ese Hernando Márquez Arbeláez hacía cábalas y análisis de cómo se había formado la sociedad tolimense y de cuáles eran esos vínculos ancestrales indisolubles, desde las grandes batallas en el Valle de las Lanzas hasta la conformación de una ciudad con un gran ímpetu social y una gran vocación cultural. Ese Hernando Márquez Arbeláez que vine a descubrir a través también de sus obras era el mismo que planteaba para la educación en su momento no dejar de lado la sociología. Y yo me atrevo a decir que en ese mismo encuentro el entonces rector planteaba un debate de cómo la Universidad de Ibagué podía habilitar una discusión sobre la era del antropoceno. Y esa es la era que vivimos hoy. Una era de revoluciones tecnológicas pero al mismo tiempo una era de discusiones sobre la naturaleza, sobre la protección de la flora y la fauna, sobre la manera como nosotros nos adaptamos a los efectos del cambio climático y sobre cómo la academia no puede estar ausente de sembrar principios éticos y arraigos éticos para entender que la naturaleza no nos es indiferente en ninguna profesión. Cuando pude vivir esos debates al interior de la Universidad de Ibagué entendí el inmenso valor que tiene este centro académico. Y hoy recibe la acreditación o se protocoliza la acreditación de excelencia. ¿Y qué es la excelencia? La excelencia es la búsqueda constante de la pertinencia y de la calidad que es factor de pertinencia. Y la pertinencia que es que quien salga egresado de la universidad no solamente tenga los conocimientos propios de un área sino que tenga una batería de herramientas para defenderse y distinguirse en el mundo del trabajo. Hoy hablaba con el doctor Wills que nos acompaña que es egresado de esta universidad y hacía recuerdos de cómo la universidad lo había impactado e influido. Y yo puedo decir hoy que en aquella conferencia de la economía naranja a la salida varios jóvenes me contaban cómo la universidad quería propiciarles que esa búsqueda de caminos estuviera también vinculada a la creatividad y a la innovación. La excelencia y la pertinencia de la universidad de Ibagué está en su cuerpo docente que con esfuerzo porque en realidad es un gran esfuerzo mantiene vivo un cuerpo académico para que venga a la ciudad y transmita y buscar doctorados y buscar profesores con publicaciones y al mismo tiempo influir a los estudiantes para que hagan lo propio. El reconocimiento de excelencia es el reconocimiento cada una de esas gestas y a cada uno de esos peldaños. Las universidades no se forman de la noche a la mañana son totalmente evolutivas querido César y me llena de orgullo ver a una persona como usted al frente de la universidad. No solamente tuve la ocasión de conversar en múltiples ocasiones siendo usted codirector del Banco de la República sino que también sé su amor por la academia que se vio plasmada durante tantos años en su tierra, en Caldas y que ahora usted decide de manera también generosa traerla a esta tierra tolimense de nuestros afectos. No tengo duda que un rector como usted y una presidenta como Margarita son sello de calidad, de confianza y de credibilidad para la universidad. y lo que nosotros aspiramos como gobierno es ser aliados de ese proceso de formación. Yo he creído siempre en la educación superior y me motiva que hace 18 meses yo le venía haciendo seguimiento a una secretaria de educación de la ciudad de Bogotá a la doctora María Victoria y la llamé a que tuviéramos una conversación y yo le hacía preguntas y preguntas y preguntas y ella tiene la ventaja como buena mujer tolimense que no se deja acorchar y entonces le dije que quería que fuera mi ministra de educación y le dije cuáles eran los derroteros que esperábamos lograr. Han pasado 18 meses y en estos 18 meses hemos visto una agenda educativa integral que va desde la etapa básica de formación de pasar de uno a dos millones de niños en atención integral para la primera infancia que es nuestra meta del 2022 de tener una nueva institucionalidad para el PAE para el programa de alimentación escolar que permita tener minutas alimenticias transparentes y garantizar los micronutrientes para los estudiantes y pasar de cinco a siete millones de niños con esa alimentación durante la jornada académica del año el poder plantear duplicar la jornada única en el país del 12 al 24 por ciento el dar un salto fundamental en materia de doble titulación donde ya tenemos 140 mil jóvenes que se gradúan con el título de bachiller y el título de técnico y queremos que el SENA y queremos que las universidades también permitan hacer ese complemento con una educación virtual o semipresencial o presencial para que en tan solo un año se tenga el título de tecnólogo y se tenga mejor capacidad pertinente de búsqueda de empleos o inclusive con un año más ya tener un título de educación superior pero me llena de emoción que eso se logra con el mayor presupuesto histórico que haya tenido la educación en Colombia porque en Colombia ha habido muchos políticos que hablan de la educación y tienen bellos discursos pero nunca logran la armonía entre el discurso y el recurso en este gobierno sí porque entendemos que la educación es equidad y es un vehículo de transformación efectiva de nuestra sociedad hicimos otra apuesta y era facilitar más recursos para la educación superior los aportes en la base son notorios en muchas universidades públicas del país hemos habilitado el programa de pertinencia que va con equidad y va con excelencia para que los estudiantes también puedan optar sobre cuál tipo de formación académica se requiere pero también hemos hecho una apuesta grande y es por la calidad docente fortaleciendo las escuelas normales facilitando la profesionalización y buscando también con conciencias que los métodos pedagógicos sean estimulados con recursos de ciencia y tecnología esa visión integral para mí es motivo de orgullo pero es aún más motivo de orgullo cuando logremos de manera constante esas alianzas con universidades como la universidad de Ibagué realmente me emociona ver 40 años de vida académica y me emociona porque sé que vendrán muchos más y yo espero que este sello de excelencia sea para que más jóvenes encuentren el camino para educarse pero que sea esta también la ocasión para decir que si queremos abrir oportunidades y atender los desafíos que Margarita bien narraba de dificultades económicas por eso con la ministra María Victoria y el equipo nuestro en el sector estamos haciendo una verdadera revolución en el ICTEX donde permitamos cuotas fijas cómodas que le den tranquilidad al estudiante que tengamos distintas opciones para que haya protección y garantía en el otorgamiento de los créditos pero adicionalmente que frente a la excelencia en el desempeño académico seamos más decisivos y más efectivos en instrumentos de condonación que se vaya condonando también total o parcialmente el crédito en función de la excelencia académica de los estudiantes premiando a quienes quieran todos los días tener mejor desempeño académico creo que todos estos puntos armonizan y armonizan porque queremos más instituciones como la Universidad de Ibagué fundándose y creciendo en el territorio mi presencia hoy acá es para decir a esta universidad lo mucho que valoramos su esfuerzo lo mucho que valoramos el impacto que tienen los jóvenes y lo mucho que queremos ver jóvenes formados para encontrar una oportunidad laboral y gracias a la bancada que está aquí presente en nuestro plan de desarrollo logramos sentar un ejemplo muchas veces lo hablamos querido Leonidas jóvenes que salen de las universidades a tocar la puerta a ver quién les da el primer empleo y resulta que se les pide experiencia y sin experiencia entonces no los contratan y los jóvenes dicen entonces quién me va a dar la experiencia si nos cierran la puerta hoy podemos decir que gracias a nuestro plan de desarrollo gracias a la bancada que está aquí a la bancada del Tolima que tiene la camiseta del Tolima camiseta que yo también tengo puesta con orgullo pudimos sacar adelante esa norma en virtud de la cual el Estado a través de sus agencias cuando empieza a hacer redefinición de sus nóminas va a habilitar que el 10% de esas nóminas sea para emplear jóvenes entre 18 y 28 años de edad sin tener que acreditar experiencia para que tengan esa primera oportunidad laboral y a partir de ahí sigan construyendo un camino de futuro cierro diciendo lo siguiente esta es una visión de país la educación no puede caer en esos debates anacrónicos y absurdos de izquierda y derecha la educación no se puede convertir en un instrumento de ideologización para fomentar la pugnacidad o exacerbar el odio de clases la educación nos une y creo que en la gran conversación nacional ahí hay un elemento de convergencia donde más allá de las diferencias políticas que puedan existir hay un objetivo común y es hacer de la educación un vehículo de equidad y un vehículo para cerrar las brechas así que mi felicitación a la Universidad de Ibagué mi felicitación querido César querida Margarita mi felicitación a todo el equipo docente y mi felicitación a los estudiantes aquí validamos nuestro compromiso con este centro académico que podrán ustedes tener la certeza que nuestro gobierno se hará presente cada día muchísimas muchísimas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.